Sesión 9 Consumo responsable Estilos de vida que salvan al planeta Esta es la sesión que nos reúne este día Nos da mucho gusto que nos acompañe Quisiera invitarles a ver el siguiente video Es un video muy gráfico, muy representativo Justo de lo que queremos hablar en esta sesión El consumo responsable Qué es consumir responsablemente Qué es consumir éticamente Cuál es el origen de las cosas Es un video muy interesante Hemos hecho un resumen de él En el material físico está el video completo Espero lo disfruten ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas ¿Alguna vez te has preguntado De dónde vienen las cosas que compramos Y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo Así que investigué Y lo que dicen los libros Es que las cosas se mueven a través de un sistema Desde la extracción A la producción A la distribución Al consumo Y a la disposición A este esquema se le llama La economía de los materiales En primer lugar Este sistema parece funcionar bien Sin problemas Pero la verdad Es que es un sistema en crisis Y la razón Es que se trata de un sistema lineal Y nosotros vivimos en un planeta finito Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente En un planeta finito A cada paso Este sistema interactúa con el mundo real En la vida real No ocurre en una página en blanco Interactúa con sociedades Culturas Economías El ambiente Y a cada paso Se está topando con límites Con límites Que aquí no vemos Porque el diagrama está incompleto Así que veamos ¿Qué está faltando? Una de las cosas más importantes Que faltan Son las personas Sí Las personas En todas las fases del sistema Viven y trabajan personas Y en este sistema Algunas personas son más importantes que otras Algunas son más escuchadas que otras ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno Pero yo prefiero usar a una persona Porque defiendo la visión De que el gobierno debe ser Del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo El trabajo del gobierno Es cuidarnos Ese es su trabajo Luego llegaron las empresas Y la razón por la que aparecen más grandes Que el gobierno Es que los son De las 100 mayores economías del mundo 51 son empresas A medida que ellas Han crecido en tamaño y poder Hemos visto cambios en el gobierno Que parecen estar más preocupados por ellas Que por nosotros Veamos qué más falta en la imagen Empecemos por la extracción Que es una forma elegante De decir Explotar los recursos naturales Que es otra forma elegante De decir Destruir el planeta Se ve así Cortamos árboles Volamos montañas Para extraer los metales Acabamos el agua Y eliminamos a los animales Aquí nos topamos Con el primer límite Estamos agotando Los recursos Usamos demasiadas cosas No es fácil escuchar esto Pero es la verdad Y tenemos que enfrentarla Tan solo en las últimas Tres décadas Se ha consumido Un tercio De los recursos naturales Del planeta Desapareció No Estamos talando Minando Agujereando Y destruyendo el planeta Tan rápido Que estamos agotando Su capacidad Para que podamos vivir aquí Si todos consumiéramos A este ritmo Necesitaríamos De tres a cinco planetas ¿Y saben qué? Solo tenemos uno Y la respuesta de mi país A eso Es tomar los recursos De otros Este es el tercer mundo Que algunos dirán Es una manera De referirse A nuestras cosas Que quedaron En tierras de otros ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo Se destruye el lugar El 75% De los recursos Pesqueros del mundo Hoy está explotado Al límite De su capacidad O sobreexplotado El 80% De los bosques Nativos del mundo Ha desaparecido Tan solo en el Amazon Perdemos 2.000 árboles Por minuto Esto equivale A cinco canchas De fútbol por minuto ¿Y qué pasa Con la gente Que vive ahí? Según estos tipos No son dueños De los recursos Aunque hayan vivido Ahí por generaciones No poseen Los medios de producción Y no compran mucho Y en este sistema Si no tienes O compras mucho No vales A continuación Los materiales Entran a la producción Y ahí Usamos energía Para mezclar Los recursos naturales Con químicos tóxicos Para fabricar Productos contaminados ¿Y qué pasa Cuando los recursos Ya son productos? Bueno Pasan para acá Para su distribución Distribución significa Vender esta basura Contaminada Lo más pronto posible El objetivo Es mantener los precios Bajos Que la gente Siga comprando Y que los inventarios Se sigan moviendo ¿Cómo mantienen Bajos los precios? No pagan mucho Sus empleados Y les recortan Prestaciones sociales Cada vez que pueden Se trata De externalizar Los costos Esto significa Que el costo real Que lleva a producir Las cosas No se refleja En los precios No estamos pagando Realmente Lo que compramos El otro día Iba caminando A mi trabajo Y quería escuchar Las noticias Así que fui a una tienda A comprar un radio Encontré uno verde Pequeño y bonito A solo 4 dólares Con 99 centavos Mientras esperaba Para pagar Pensé ¿Cómo es posible Que este precio Refleje el costo Que tiene producir Este radio Y ponerlo en mis manos? Probablemente El metal Fue extraído En Sudáfrica El petróleo En Irak Los plásticos Fabricados en China Y quizás Fue ensamblado Por una niña De 15 años En una maquiladora En México 4,99 Ni deben alcanzar Para pagar El espacio Que ocupó En el estante De la tienda Ni una parte Del salario Del empleado Que me atendió Ni el costo De los múltiples Transportes De cada una De las partes De este radio Así me di cuenta Que yo no pagué Por el radio Entonces ¿Quién pagó? Bien Estas personas Pagaron con la pérdida De sus recursos naturales Estas con la pérdida De su aire limpio Con mayor incidencia De asma y cáncer Los niños En el Congo Pagaron con su futuro 30% De los niños Allá Dejaron la escuela Para trabajar En las minas De Coltán Un metal Que necesitamos Para fabricar Nuestros electrodomésticos Desechables Estas personas Pagaron Al tener que cubrir Su propio seguro médico Todos contribuyeron Para que yo pudiera Comprar un radio En 4,99 Y ninguno De estos pagos Aparecen en los libros Contables Nos hemos convertido En una nación De consumidores Nuestra identidad Se ha convertido En ser consumidores No madres Maestros O agricultores Sino consumidores La principal forma En que se mide Y demuestra Nuestro valor Es en cuánto Contribuimos A esta flecha Cuánto consumimos Y vaya Que consumimos Compramos Y compramos Mantenemos El flujo De los materiales Y cómo fluyen Adivinen Qué porcentaje Del total De materiales Que fluyen En el sistema Siguen en productos O en uso Seis meses Después de ser vendidos En América del Norte ¿Cincuenta por ciento? ¿Veinte? No Uno por ciento Uno por ciento Es decir Que el noventa y nueve por ciento De las cosas Que cosechamos Minamos Procesamos Y transportamos De lo que fluye En el sistema Es basura En menos de seis meses ¿Cómo podemos Mantener un planeta Con ese flujo De materiales? ¿Ocurrió esto? No es que solo ocurrió Fue diseñado Poco después De la segunda guerra mundial Estos tipos Ideaban maneras De hacer crecer La economía Y el analista De mercado Víctor Lebeau Formuló la solución Que se convirtió En la regla Para todo el sistema Dijo Nuestra economía Tan productiva Requiere que hagamos Del consumo Nuestra forma de vida Que convirtamos En rituales La compra Y el uso De bienes Que busquemos La satisfacción espiritual Y de nuestro ego En el consumo Necesitamos Que las cosas Se consuman Quemen Reemplacen Y desechen A un ritmo Cada vez mayor Y el jefe Del consejo De asesores Económicos Del presidente Eisenhower Dijo que el fin Último De nuestra economía Es producir Más bienes De consumo Bienes De consumo Nuestro último Fin No brindar salud O educación O transporte seguro O sustentabilidad O justicia Bienes De consumo ¿Cómo lograron Que nos sumáramos Tan entusiasmados A esto? Dos de sus estrategias Son La obsolencia programada Y la obsolencia percibida La obsolencia programada Significa Diseñado Para ser desechado Se diseñan cosas Para ser inútiles Lo más pronto posible Para que las tiremos Y compremos cosas nuevas Es obvio Si pensamos En bolsas de plástico O vasos para café Pero también ocurre Con cosas más grandes Trapeadores DVDs Cámaras Carrillas Todo Hasta las computadoras Notaron que hoy La tecnología Avanza tan rápido Que en menos de dos años Tu nueva computadora Se vuelve un límite Para la comunicación Yo sentía curiosidad Por esto Así que abrí Una computadora Y me encontré Con que lo que cambia En cada año Es solo una piececita En una esquina Pero no puedes Simplemente cambiar Esa pieza Porque cada nueva versión Tiene una forma distinta Así que tienes que tirar Todo el aparato Y comprar unos nueve En Estados Unidos Dedicamos Tres a cuatro veces Más horas A comprar Que los europeos Nos encontramos En esta situación Absurda En la que vamos A trabajar A veces a dos empleos Y llegamos a casa Agotados Así que nos echamos En nuestro sillón A ver tele Y los comerciales Nos dicen apestas Así que salimos A comprar Para sentirnos mejor Y después tenemos Que trabajar más Para poder pagarlo Y regresamos A casa más cansado Así que nos echamos A ver más tele Que nos dice Que compremos más Y estamos en esta rueda De trabajar Mirar Gastar Y simplemente Podríamos parar Cada persona Desde la primera ocasión Necesitamos Les agradecemos Que nos hayan Acompañado En esta sesión Si desean Ver el video Completo Pueden adquirir El material O consultarlo En internet Muchas gracias Gracias